Pero ahora tenemos aquí algo que no va a estar en octubre pero va a ser en noviembre Ya no falta nada para esto, es la Comic Convention Latin America Y para hablar de eso está Pierre Aguilar, el director general internacional que nos va a contar de todo Pierre, buenas noches Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en News y Entretenimiento Felices también nosotros que ya queremos ir, ya queremos ir a la Comic Convention Cuéntanos todas las novedades que va a haber y sobre todo como podemos llegar con nuestras entradas Si, imagínate nosotros que veníamos de Comic-Con exitosas en Lima, en la Comic-Con Lima Una Comic-Con de 11 días, la habíamos hecho en el 2019 con grandes artistas Y llegó la pandemia y nos dejó con las ganas de seguir haciendo cosas Y ahora regresamos, no pudimos hacerla en julio pero la estamos haciendo del 17 al 21 de noviembre de este año Y ya el próximo año esperamos regresar a nuestra fecha normal que es Fiestas Patrias en Lima Nada, con muchas novedades, con muchas novedades, con muchos artistas como siempre sorprendemos Ahí podemos ver un poco de los artistas que estamos trayendo El año pasado tuvimos un festival de cosplays o de personas que se parecen a artistas Ahora estamos trayendo un festival de dobladores de voz Tenemos a los mejores dobladores de voz de Latinoamérica Juan Carlos Tinoco, tenemos a Mario Castañeda que es la voz de Goku, ¿no? Súper conocido Luis Carreño que hace Bob Esponja Tenemos a Andrés Gutiérrez, a Patricia San que hace las voces de South Park, ¿no? Y aparte de artistas consagrados, ¿no? Ya anunciamos a Alan Richardson que es de Titanes Acabamos de anunciar también a Manu Bennett que es el protagonista de Arrow, ¿no? De Stroke the Arrow Tenemos a Loughlin Murut de Riverdale Y nos falta anunciar todavía uno más Que lo estamos guardando un poquito ¿Uno más nos falta? ¿No falta? Si tenemos, bueno, atracción Sí, 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 siempre es más fuerte lo guardamos para el final Bueno, si esto es fuerte ya con todo lo que tenemos ya, ¿quién más? Sí, sí, va a ser muy bonito Van a ser cinco días a full Cuatro días para el público en general El evento va desde el 17 para la prensa Y para el público en general del 18 al 21 de noviembre Y vamos a tener el Juego del Calamar Todas las personas que van a poder jugar al llegar de manera gratuita el Juego del Calamar Con la posibilidad de ganarse dos mil soles en cada día Sí, cuéntanos un poco eso porque de verdad que el Juego del Calamar es un boom Entonces en la Comic Conversion también tenía que ser Juego del Calamar Cuéntanos cómo podemos jugar al Juego del Calamar aquí Al llegar e ingresar al recinto tú puedes elegir jugar de manera gratuita el Juego del Calamar Y vas a ir pasando los diferentes juegos Y al final va a haber una final entre los que vayan quedando Y van a competir en el escenario al final por sus dos mil soles diarios, ¿no? ¡Qué genial! O sea, con tu entrada ya de por sí tienes la posibilidad de ganarte dos mil soles cada día Se va justamente ver el ganador de estos dos mil soles Toda la información está en mundodefans.com Que hemos hecho esta página que es fácil de llegar Mundodefans.com donde está todo lo que es la Comic Con Y también estamos desarrollando un torneo de esports Para todos los chicos que les gustan los juegos de computadora Pues, ¿no? Los juegos en el celular También van a ver Tenemos ocho juegos, un torneo especial con premios y todo También que se va a llegar a cabo desde antes Y van a ser las finales durante la Comic Con, ¿no? Durante la Comic Convention De verdad que bien completo Hasta Pokémon Go Me han dicho que va a revivir por ahí ¿Va a aparecer? Ahí está lo del juego Este, va a estar súper Pokémon Go, Pokémon Unite, Free Fire Todo está dentro de mundodefans.com Pueden encontrar toda la información de todo lo que estamos haciendo Porque el proyecto sigue creciendo Y el próximo año vamos a tener aún más sorpresas Va a haber más sorpresas el próximo año Pero este año ya tiene las recontra sorpresas Sí, y hasta hoy justo es la preventa Claro, justo eso quería hablar Las Comic Cars Sí, se acaba, se acaba Esos son las Comic Cars, por favor Son diferentes opciones Tú puedes comprar tu entrada para la Comic Con Por ejemplo, hasta el día de hoy es la preventa Y por 15 dólares puedes comprar tu entrada Y van dos por uno, ¿no? O sea, te sale pues a, no sé, a 30 soles cada tarjeta aproximadamente Ahora que ha vuelto a bajar un poquito el dólar, ¿no? Ya a partir de mañana la entrada normal es de 40 soles Como era antes, también en el 2019, ¿no? Después tenemos una que te sirve para ir a todos los días También puedes comprar una entrada Que te sirve para que no solamente vayas a un día Sino que vayas los cinco días de la convención, ¿no? Y hay otra que te sirve para dos años Ya si eres más afamoso De una vez te compras tu entrada para esta edición del 2021 Y la de 11 días que va a ser en el 2022, ¿no? Para dos años La de dos años está, ¿cuánto? ¿50 dólares? Sí, más o menos Ahí está toda la información en la... Ah, mira, ahí apareció No quiero equivocarme, prefiero que lo vean Ahí está la pre-venta Ahí está, de 15 dólares la Comicar normal La Privilege que te permite ir todos los días está a 36 dólares Y la Exclusive Club que te da otros beneficios Como fotos con los artistas que vamos a traer, ¿no? 90 dólares, ¿no? Y vale por dos años, imagínate, ¿no? Sí, está buenísima eso Sí, y con tu entrada normal puedes jugar al Juego del Calamar Y te puedes ganar 2.000 soles ahí Al toque nomás Te lleva tu plata y la pasas súper porque de hecho va a ser súper divertido Con mis 15 dólares puedo jugar al Juego del Calamar Y puedo obtener 2.000 soles Pero la gran pregunta es Si soy eliminado, ¿me van a meter un balazo en la cabeza? ¿Qué va a pasar? Anda y juega, vas a ver lo que te puede pasar Dios mío, qué miedo No, y aparte de eso tenemos muchas más atracciones, ¿no? Estamos armando una atracción para los fanáticos de Dragon Ball Bueno, ya, me estoy yendo de boca No, no, cuéntalo Vayan que se van a encontrar con Quieren saber, quieren saber Dándonos una mistica con los de Juego de Dragon Ball Sí, eso es más que un juego, es una atracción ¿No? Se van a encontrar con varias cosas de Dragon Ball Así como hicimos algo de Game of Thrones hace un par de años Ahora estamos haciendo lo de Dragon Ball Aparte de lo del Juego del Calamar Y varias sorpresas más que están armándose, ¿no? Mario Castañeda va a estar ¿cuándo? Mario Castañeda va a estar viernes, sábado y domingo Es decir, 19, 20, 21, ¿no? El pato es divertidísimo En realidad nosotros, la voz de Goku es la más conocida Pero él ha hecho pues cientos de voces o decenas de voces, ¿no? Súper conocidas Y se sube al escenario porque a todos los artistas que traemos Les pedimos dentro del contrato, ¿no? Que suban al escenario, interactuar con la gente, ¿no? Eso hace el evento en general muy divertido, ¿no? Vamos a tener algo de música en vivo Va a estar muy, muy bacán, ¿no? Va a estar muy bacán ¿Para qué le vamos a pasar? Súper como ha sido en los años anteriores En realidad los años anteriores Este... Ya a las 10 y media de la noche Les tenemos que decir Mira, disculpe, ya vaya Y hay gente que iba a las 9 de la mañana A esperar que abramos la puerta Y la misma gente iba todos los días a pasarla Porque cada día hacemos que ocurran cosas nuevas y sorpresas, ¿no? A veces el artista que habíamos traído Se metía entre el público a interactuar con la gente O se iba a los stands a comprar cosas, ¿no? Trajimos, por ejemplo, a Ray Park de Star Wars Que tenía esta doble espada Que la tiraba al aire, hacía todo el show, ¿no? Es parte de todo lo que pasa en una Comic-Con Y tenemos una sorpresa preparada Que eso sí no la puedo decir porque me matan Pero tienen que estar en la Comic-Con Porque se van a ganar con algo impresionante ¿La sorpresa va a ser un día en especial? ¿O todos los días va a haber esta sorpresa? Todos los días va a haber sorpresas Pero la sorpresa a la que yo me refiero va a ser el sábado Ya saben, ya saben Si quieren ir todos los días está genial Pero si tienen un día, el sábado tienen que ir Hay una sorpresota que ya nos está asegurando, Pierre Sí, va a estar súper Nada, los invitamos Tenemos todas las medidas sanitarias Las estamos tomando Estamos respetando el aforo Pedimos a la gente que vaya obviamente con mascarilla Todos los que trabajan ahí Tienen su carnet de vacunación Todas las personas que vamos a trabajar ahí Tenemos que estar con las dos vacunas Nada, a divertirse, a pasarla bien Y salir en familia, ¿no? Después de tanto encierro Y aparte, suena reiterativo Pero yo siempre lo digo Yo hacía, tú sabes que producía la Feria del Hogar Hace algunos años aquí en Lima, ¿no? Sí Cada vez es más difícil encontrar oportunidades Para salir a divertirse con tus hijos La tecnología y todo nos ha ido separando Los hijos están en su cuarto Con su computadora, con su teléfono Y cada vez hay menos posibilidades de comunicarnos Esta es una oportunidad para llevar a los hijos A pasarla bien A divertirse con ellos A reírse con ellos A pasarla súper A conocer artistas de películas Que los vas a tener ahí O inclusive de Netflix De diferentes plataformas Van a estar ahí Al alcance de la gente Vas a poder conversar Vas a poder tomarte fotos con ellos Y vas a poder divertirte en familia Porque tenemos cosas para todos No solamente para los chicos Me acuerdo en la primera Comic Con que hicimos Trajimos el auto de Volver al Futuro Los papás corríamos al auto Los hijos corrían O sea, hay diversión para todos Tratamos de poner cosas Para que todas las personas De las diferentes edades Se diviertan Y la pasen bien Salamente Y en un lugar seguro Como es en el Centro de Exposiciones El Jockey Club No Jockey Plaza No se confundan El Jockey Club Así es La entrada es por el túnel Que está en Javier Prado Como si fuera a la vacunatón Ahí llega al Centro de Exposiciones El Jockey Y hablando de la vacunatón De seguro quieren saber Si tienen que mostrar su cartilla ¿Vacunación o no es necesario? Porque como hay niños Obviamente sabemos que no están vacunados Perdóname Nosotros nos ceñimos A lo que dicen Los que digan las autoridades sanitarias Como tú bien dices Como no toda la población Todavía tiene la posibilidad De vacunarse Todavía no es obligatorio Mostrar el carnet En un momento sí va a ser Y como hay mucho menor de edad Eso no nos lo piden todavía Lo que sí Es todo con mascarilla ¿No? Obviamente para poder ingresar Doble mascarilla Mucho pasa que vas con tu mascarilla Una sola Te quedas en la puerta Buscando la mascarilla Siempre con tus dos mascarillas Doble mascarilla De todas maneras Para poder entrar aquí A la Comic Convention Latinoamérica Va a estar buenísimo De todas maneras Hasta las 10 de la noche 10 y media Exactamente Hasta las 10 de la noche Pero en realidad 10 y media La gente se va a ir Sí, sí, claro Abrimos a las 12 del día Y nos vamos hasta las 10 de la noche Sábado y domingo Sí vamos a abrir un poco más temprano A las 11 Desde las 11 Entonces pueden entrar también En el sábado Ya saben Ahí el sábado va a pasar algo A mi me encanta Un actor de White Chicks Hoy ¿Dónde están las rubias? Que también va a estar ahí Lonnie ¿No me parece? Perdón, sí Va a aparecer también ¿No? Sí Y mira Los artistas ahora Por todos los temas De la cuarentena Y el COVID Están haciendo un super esfuerzo Para venir ¿No? Este Manu Bennett Por ejemplo Que también va a estar con nosotros El de Arrow Él es neozelandés ¿No? Las medidas sanitarias Y las cuarentenas Gracias Muchas gracias Y las cuarentenas Que tienen que hacer Para salir del país Y regresar Este Y otro artista Que vamos a traer Que no hemos dicho todavía También Van a pasar cuarentena 10 días después de estar con nosotros Solo para poder ir ¿No? Este Es un esfuerzo grande Porque quieren también Retribuirle a la gente El cariño que le dan ¿No? Por supuesto Y sabiendo estos sacrificios Con más ganas Nos da de ir Pues claro Estar en cuarentena No es fácil Solo faltan ustedes Nosotros estamos haciendo Todo de nuestra parte Realmente Es un gran esfuerzo Porque hace recién Dos o tres meses Nos confirmamos Que si vamos a poder Hacer la Comic Con ¿No? Nosotros pensamos Que íbamos a tener que esperar Hacer el 2022 Pero las autoridades La misma gente Del Joker Nos dijeron No, no Ya nos están permitiendo Hacer eventos Comenzamos a preguntar Y comenzamos a correr Contra el tiempo Eso no nos ha permitido También traer A todos los artistas Que quisiéramos Quisiéramos haber traído más Pero logramos Una fecha en noviembre Y estamos trayendo A buenos artistas Un festival de dobladores De voz O actores de doblaje Y bueno Y artistas importantes ¿No? Como estos tres Que ya la gente sabe Esa la Bridgestone Manu Bennett Y Logan Monroe Riverdale Titans Arrow Todas las series de moda Entonces para confirmarnos Por favor Para poder comprar tus entradas Es a través de Enmundodefans.com Solo por la página web Pueden comprarla Ahí puedes comprar Ahí está la store ¿No? La tienda donde tú puedes entrar Y vas a encontrar La venta de entradas Para Perú Para Ecuador Para las diferentes sitios Donde hacemos Comic Con Ahí está Entonces tenemos que ir De todas maneras La invitación está Súper, súper Hecho El evento va del 17 Al 21 de noviembre Y por último Si no pudiste comprar Las entradas por internet Vas y en la puerta La puedes comprar ¿No? Pero no te cuento Esta oportunidad De pasarla en familia En un sitio bonito Como en otras exposiciones El Jockey Club Con todas las atracciones Que les estamos contando También hay tiendas Para que puedan comprar Diferentes cosas Dispositores Y nada A pasarla bien A pasarla bien en familia La preventa Que justo nos estás diciendo Hasta el día de hoy ¿Es dos por uno? Me parece que dijiste Es dos por quince dólares Claro Dos por quince dólares Sale como a treinta soles Cada uno Y el precio normal Va a ser cuarenta soles ¿Dos por cuarenta soles? No Sube a uno Está ahorita A uno por treinta Y sube a uno por cuarenta ¿No? A partir de mañana Claro Entonces está buenísimo Pues tenemos que estar La preventa hasta hoy día Por favor Apúrense a comprar Y estamos manteniendo el precio ¿No? Las cosas han subido Nosotros estamos haciendo Un esfuerzo El dólar ha subido La comida ha subido Pero el precio De la Comic Con No ha subido Claro Nosotros estábamos en doce dólares En el dos mil diecinueve Y lo estamos ajustando Para no subirlo A diez dólares ¿No? Cuarenta soles este año Este Para que la gente pueda ir Así nosotros estamos Haciendo el esfuerzo De poner ese precio Esperamos que la gente Le esfuerzo de ir A divertirse A pasarla bien Y acompañarnos en esta fiesta De la cultura pop Que es la Comic Convention Latinoamericana De todas maneras Vamos a estar ahí De todas maneras De todas maneras De todas maneras Por supuesto Es una gran oportunidad Para estar con los niños Y tú dices Tienes que ir el sábado Para que no te pierdas Yo voy el sábado Yo soy cajón Que estoy el sábado De todas maneras Voy a ir con mi hijito Que él también le canta Estas cosas Y es que es algo De familia No solo para grandes No solo para pequeños Y estamos haciendo Aparte Un esfuerzo Para que la gente Una vez que entró Encuentre muchas cosas gratis ¿No? Es decir En algunos sitios Y también nosotros mismos Lo reconocemos En el dos mil diecinueve Había muchas atracciones Pagas dentro Entonces pagabas Y ahí querías tomarte Una foto Aquí estamos haciendo Un esfuerzo Para que haya mucho Entretenimiento Hay algunas cosas Que tienen que ser pagas Como las fotos Con los artistas Que están dentro De su contrato Pero sí Hay muchas cosas Que te vas a encontrar Y vas a encontrar Cosas gratuitas Incluso Como el juego De la marca Que estoy diciendo Que te puedes ganar Hasta dos mil soles Y vas a tener Muchas ocasiones Para tomarte fotos Y generar momentos Inolvidables ¿No? ¿Qué otras actividades De ser gratuitas? Cuéntanos algo más Por favor Muchas sorpresas Muchas sorpresas Lo de Goku por ejemplo Va a ser gratuito Ah Lo de Goku Va a ser gratuito Uy no Ya está Ya cantadito Va a estar buenísimo Para poder ver de todo Va a ser muy divertido Gracias Pierre Por estar Muchas gracias Por la invitación Siempre ustedes apoyándonos Y nada Los esperamos a todos Desde el 17 Al 21 de noviembre En el centro de exposiciones Del Jockey Club La entrada Es por el túnel La entrada D Para entrar al Jockey Club Si fueras a vacunar Pero te vas al centro de exposiciones Del Jockey Club Ahí está La Comic Convention Está de vuelta No pudo estar en el 2020 Pero ahora para el 2021 Va a estar Y va a estar A lo grande Mundo de fans Punto com Ahí está toda la información Mundo de fans Punto com Mundo de fans Punto com Hay parqueos Están preguntando acá Tras el switch Ya quieren entrar Ya Si claro que va a haber parqueos Por supuesto Si tienes tu carrito No pasa nada Vas a poder dejarlo En un buen lugar Todo bien Entonces ya saben La Comic Convention Los espera desde el 17 de noviembre No falta nada Compra tu entrada Hasta hoy No falta nada Es preventa Realmente no falta nada Los esperamos Gracias por la invitación Gracias por ver el video